Hola, en el día de hoy os queremos dar la bienvenida a este espacio en el que vamos a abordar distintas cuestiones en torno a la pornografía, la sexualidad y cuáles son las consecuencias y los factores que propician el consumo de la pornografía. Mi nombre es Alba y seré la encargada de conducir esta charla que forma parte de las acciones que componen el primer plan municipal de infancia y adolescencia de Caudiel. Asimismo, cabe destacar que esta actividad se encuentra subvencionada por Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusives de la Generalitat Valencia. Hoy, para esta sesión, nos acompaña Lara Abarguez Martínez. Ella es psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja y, además, agente de igualdad. Bienvenida, Lara. Gracias. Ahora pasaremos a hacer distintas preguntas que desglosan un poco la temática comentada. ¿De acuerdo? Comenzamos, Lara. ¿Qué suponen las nuevas tecnologías para la pornografía en la adolescencia? Hablamos en el sentido del acceso en una edad muy temprana a internet, manejo de redes sociales, etc. Vale, yo siempre digo lo mismo. Al final, los niños y las niñas ahora están teniendo el móvil a edades mucho más tempranas. Siempre pongo el mismo ejemplo. En nuestra edad, en la comunión, nos regalaban un compás y a ellos y a ellas les regala un móvil. Y yo ya voy a sexto de primaria y casi todos tienen móvil. Entonces, claro, al tener ese aparato en su mano, pueden entrar muy rápidamente a mucho contenido o incluso encontrarse con ese contenido sin querer buscarlo o que les llegue de compañeros y compañeras. ¿Qué pasa? En esas edades, al final, el cerebro no tiene suficiente desarrollo, el pensamiento crítico, para que toda esa información que les llega puedan filtrarla y saber si es información de calidad o esa información que le está generando una idea de la sexualidad y de las relaciones bastante negativa. Si nos metemos en tema de redes sociales, pues lo mismo, ¿no? Al final están rodeados de muchos mensajes. Ya no solo de lo que es la sexualidad, sino de cómo es un cuerpo, cómo son las relaciones, incluso en las televisiones, en los programas de... Muchos programas en donde se hablan de relaciones que no son ni sanas ni están promoviendo una sexualidad o una autoestima corporal donde ellos y ellas puedan desarrollar beneficios en su cuerpo, en su autoestima, en las relaciones y en una erótica sana y responsable. Entonces, claro, al final, cuando acceden de forma temprana, no saben a lo que están exponiendo y no saben decidir si eso es bueno o malo. Muy bien. ¿Y qué consecuencias, digamos, que tiene la pornografía en estas edades? Vale, pues hay un montón de consecuencias, ¿no? A ver, lo primero es destacar, ¿vale? Que la gente joven o los niños y niñas, cuando entran a la pornografía, normalmente entran porque no tienen otros canales, ¿no? Otros canales de información y entonces tienen curiosidad, buscan, ¿no? El sexo en Google y al final les sale, pues, un montón de información. Entonces, claro, esa falta de filtrar les ciega, ¿no? Entonces ellos entran para, pues eso por curiosidad y por falta de información. Entonces, claro, ¿qué consecuencias tiene? Pues al ser tan temprano, ¿vale? Pues primero, promueve muchas prácticas sexuales de riesgo. Por ejemplo, hay muchas veces que en la pornografía no aparecen los preservativos, ¿no? O aparecen incluso relaciones sexuales violentas, ¿no? O incluso están muy expuestos a prácticas sexuales de riesgo en Internet, como por ejemplo el ciberacoso, ¿no? Muy expuestos a este tipo de fenómenos. Entonces, también algo bastante importante es que distorsiona la idea del ideal estético que muestra, distorsiona la idea que tiene del cuerpo de lo que es del hombre o de la mujer, ¿no? Y entonces van generando un impacto en su autoestima sexual. Pues, por ejemplo, en Internet o en la pornografía, en este caso, muy pocas veces va a aparecer un tamaño del pene normal, ¿no? Entonces, claro, al final eso va generando muchos mitos sobre cómo tiene que ser el pene o cómo tiene que ser cualquier tipo de cuerpo, ¿no? También bastante preocupante es que se reproducen roles de género, ¿vale? Roles de género muy marcados, se ve el control o la violencia como algo muy normalizado, incluso se sigue fomentando relaciones como desde el amor romántico, ¿no? Y eso pues sigue afectando a que siga existiendo la violencia machista o la sociedad machista en la que vivimos. Y también el porno al que suelen llegar es un porno muy enfocado al coitocentrismo, es decir, muy enfocado solo a la penetración y a unos genitales, ¿no? O a llegar a algo. Y claro, eso promueve una erótica muy centrada en eso. Solo en unos genitales, solo en un coito o en una penetración. Y no se educa en que la sexualidad está en todo el cuerpo, ¿no? Solo en lo que ellos y ellas tienen entre las piernas. Y también bastante preocupante es que fomentan la prostitución. ¿Por qué? Porque al final en la pornografía salen prácticas que no son de una sexualidad real y que son impracticables en la vida real, por tanto puede fomentar que acudan a la prostitución y por tanto siga fomentando este tipo de prácticas que es bastante machista. También bastante destacable es la dinámica en la que ellos, digo a ellos porque suelen ser ellos más los que entran a la pornografía. La dinámica que tienen del visionado de la pornografía, porque suele ser, además esto suelo comentar en los talleres, ¿no? Y ellos se ríen porque es como que se sienten súper identificados, porque lo que hacen es entrar a la pornografía, al vídeo, rebobinan hasta el punto, o sea, hasta el momento de la penetración o de los genitales para tener una eyaculación rápida, ¿vale? Y terminar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se está generando una idea de la sexualidad y más una inmediatez, ¿no? Que al final vivimos en el mundo de la inmediatez, una inmediatez del placer, un poco esperar a la gratificación o al placer y entonces, claro, esto cuando te vas a la sexualidad real no es así. En la sexualidad real hay otros factores que no puedes controlar, ¿no? Como, por ejemplo, yo que sé, cómo se sienta la otra persona, cómo te sientas tú, si estás nervioso, si esa persona está nerviosa, si te sientes inseguro, si, yo que sé, si hay algún tipo de dificultad, ¿no? Entonces, claro, al final, si yo me voy educando solo a través de la pornografía y estoy generando esa idea de sexualidad rápida, sin tener en cuenta cómo me siento, ¿no? Cómo se puede sentir la otra persona, pues, por ejemplo, habrá mucha frustración, habrá mucha decepción, incluso mucho más preocupante habrá mucho menos empatía y detección propia de las emociones y de la otra persona. Entonces, digamos, después de las reflexiones que hemos hecho hasta este momento, ¿es malo ver pornografía? Y por otro lado, la pornografía educa en una sexualidad real y ética. Vale, como te he dicho al final, la pornografía puede ser un canal, ¿no? Donde mucha gente joven entre por esa falta de información y al acceder pueda entender su cuerpo, cómo reacciona, ¿no? Pueda incluso ser un espacio de privacidad para hacer un autoconocimiento de la sexualidad. El problema ya no es solo la pornografía. El problema es que no tienen otros canales a los que acceder para educarse a una sexualidad, pues, mucho más rica. Entonces, es malo ver pornografía por todas esas consecuencias que tiene, pero es peor que no tengan otros canales a los que acceder para poder educarse en esa sexualidad. O sea, sí que es verdad que, obviamente, a la pornografía que llegan no es un sexo real, ni ético, ni siquiera, ni igualitario, obviamente. Ni siquiera una sexualidad donde pueda aparecer una pornografía más amateur, ¿no? Donde, por ejemplo, aparece una pareja que disfruta de la sexualidad y se graba, ¿no? Pues, al final, esa sexualidad, aunque a lo mejor sea una sexualidad más real, ¿vale? Tampoco te educan a una sexualidad propia, porque al final tu sexualidad es tuya, ¿no? Y tú tienes que ir descubriendo cómo te sientes con ella y eso lo vas a tener que descubrir a través de, por ejemplo, la masturbación, a través de conocer tu cuerpo, a través de fomentar una autoestima corporal sana y luego a la hora de estar con otras personas, ¿no? Y a través de la comunicación de lo que te gusta y de lo que no. Por tanto, no es que sea malo, sino simplemente es el hecho de que, como educa, o a lo que suelen acceder, porque hay otro tipo de pornografía que es más ética, sino que no tienes otros canales a los que acceder. Y hablando de las herramientas y los canales que nos permiten aprender una sexualidad más sana, ¿cuáles dirías tú o definirías algunos en concreto? Vale, canales hay bastantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el programa que yo hice hace poco, bueno, hace poco, hace bastante, antes de la pandemia, Si Santana o Raón, es un programa de la televisión valenciana Punt Media, donde se hablaba de educación sexual con muchos institutos de la comunidad valenciana, ¿no? Y donde tanto ellos como ellas, pues, reivindicaban mucho la necesidad de hablar más de la sexualidad y que pudiéramos recoger esas necesidades de ellos y ellas. También, pues, un programa muy chulo que está a YouTube es el Pregunta y Enrollad, que es un programa de la Mancomunidad de la Safor, donde la gente joven me lanzaba preguntas y dudas que tenían sobre la sexualidad y las relaciones y yo les contestaba ofreciéndoles, pues, una información más de calidad, ¿no? Luego, sí que es verdad que es destacable, pues, yo hace poco hice un juego de cartas sobre educación sexual, que lo tengo aquí, es un juego de cartas que salió de la necesidad que yo vi, sobre todo en la gente joven, de hablar de sexualidad, pero con un ambiente un poquito más descendido, ¿no? Un poquito más amable, más cálido y incluso más divertido, ¿no? Entonces, es un juego que ayuda a hablar, ayuda a hablar entre ellos y ellas y algo muy importante, que ayuda a hablar entre familias, ¿vale? Que las familias, pues, rompan un poco esa barrera, ¿no? Esas vergüenzas que tienen o ese miedo a hablar de sexualidad con sus hijos e hijas y puedan, pues, ofrecerles una información o incluso un debate, ¿no? Entre generaciones sobre lo que hemos aprendido de sexualidad o qué educación sexual hemos recibido y así, pues, pueda ser menos tabú este tema. Y así puedan tener esos canales y no tirar tanto al tema de la pornografía, que es verdad que es más fácil acceder a la pornografía, ¿no? O es más inmediato y no les está dando una sexualidad ni real, ni ética, ni igualitaria. Pues, con esta última pregunta habríamos acabado. Lara, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotras y con nosotros. Y, en general, muchas gracias por implicarte tanto, por participar en los programas que has comentado y también en acciones como estas que, como has comentado, quedan mucho por hacer y nos ayudan a seguir avanzando. Gracias a vosotras por invitarme. Dar las gracias, pues, también al Ayuntamiento de Caudí, que al final es el consistorio que ha apostado por hacer este tipo de acciones, y a Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusives de Latinoamérica Valenciana, que ha facilitado la financiación para que estemos aquí hoy y podamos desarrollar este tipo de actividades. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Gracias.